¡Arriba! ¡Que empieza Chau! ¡Eso! ¡Mirá! ¡Que elegancia! ¡Woo! ¡Eso! ¡Bienvenidos! Aquí estamos, como siempre con la batalla de Telefe a la medianoche Felices, contentos, una figura del canal, una mujer hermosa Paola Krum con nosotros en un ratito nada más, pero mirá que foto agarraron Irreconocible, una criatura ¡Qué divina! ¡Qué bien la vamos a pasar hoy! Bueno, atención, ya les quiero contar algo porque estoy ansioso, nos jactamos de tener los mejores invitados de la televisión, sí no hay ninguna duda, hoy está Paola Krum, pero este viernes hay una emisión especial de No es tan tarde vamos a ir más temprano, vos con los horarios cuidado, ¿eh? ¡Rodrigo de Polvo! ¡No! Una de las grandes figuras de la selección argentina va a estar con nosotros, vamos a hablar de todo con Rodri, la verdad, ¡qué hermoso! ¿Cómo lo conseguí? ¡Laburando! ¡Sí! ¡Ah, sí! A vos, ahora te explico cuando terminamos ¿Cómo es? Bueno, dicho esto, la nadadora Delfina Piñatelo grande, deportista, 22 años, aseguró que daba un paso al costado pero que nunca dijo la palabra retiro ¡Ah! No me malinterprete, retiro no, constitución Bueno, no se entiende Por ahí, ¿y ahora qué hace? ¿Qué hace? Nada María Becerra sorprendió en un programa español Contó que se tiró de paracaídas en Nueva York Sí Y le preguntaron, ¿de dónde a dónde fue? Mirá, mirá lo que pasó A ver Yo me tiré una vez en paracaídas Así, ¿eh? ¿Dónde? Increíble Está guapo, ¿eh? En Nueva York, creo Pero, ¿de dónde a dónde? No, del cielo hasta el piso De cielo, claro ¡Claro! De cien, Mati, detrás Claro, estuvo bien ¿De dónde a dónde? Del cielo hasta el piso ¿Dónde va a ser? Sí, de arriba abajo Y después le preguntó el conductor ¿Y caíste bien? Ah, y yo creo que les caí bárbaro Los chicos también me cayeron bien a mí Son divinos, son divinos Bueno Tiene la cabeza rara María Becerra que es una talentosa Una divina total Que seguramente va a estar con nosotros próximamente ¡Ah! Sí, 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 claro que sí Bueno, en Córdoba empezarán a enseñar Mirá vos, cuarteto en las escuelas Y jardines municipales Muy bien Cuarteto, mirá cómo la ves Aspiran a que la UNESCO además Lo declare patrimonio de la humanidad El curso se aprueba con 8.40 Es bueno A diferencia de las demás materias Esta la aprueban Los que rinden como la mona ¡Mona, querido! Es para vos, ¿eh? Es para vos Es para vos Bueno, nuestra invitada es una de las Mejores actrices de la Argentina Sin lugar a dudas Protagonista del primero de nosotros Y acaba de empezar una obra de teatro Llamada Las Irresponsables Así que conocer al zorro Le va a servir mucho para componer el personaje Con nosotros Paola Krum Una número uno del espectáculo argentino Diosa total Venga por acá ¡Ay Pau! ¡Ay Pau! Bueno, gracias por venir Qué linda visita Sí, agradeceme porque me cuesta mucho Ya lo sé Ya lo sé Y además Pero miró el escritorio cuando entraba y decía, tantas cosas, pero ponte... ¿Eso me vas a preguntar? No, no, todo no. Pero hay que tener información. Bueno, primero estoy contento porque la estás rompiendo con el primero de nosotros y ahora con el teatro también. Sí, va súper bien. Primero está buenísimo que vaya bien el teatro en general, ¿no? Obvio. Después de lo que pasó, la pandemia y todo, ver la calle Corrientes repleta, llena de gente. Tan entusiasmada con el teatro, está buenísimo. Y la obra va muy bien, la obra es genial, de verdad. No es porque sea la obra que estoy haciendo. Con Gloria Carré, Julita Díaz, un beso a las chicas también. Teatro Astros, viernes, sábado y domingo. Sí, sábado dos. Dos funciones. Perfecto, impecable. Bueno, y ahora agarrate fuerte. Ay, 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 tengo miedo. ¿Es verdad que usted era la preferida de sus padres y a sus hermanos eso les provocaba dolor, angustia y bronca? Es mentira. Bueno, ponele que para ellos sí. Ah, bueno. Para ellos, bueno, siempre la subjetividad existe, ellos creían que sí, pero ser la preferida, ¿qué implica? Yo creo que ocupar un lugar que se supone especial implica más exigencia y por lo tanto es más tortuoso. Bueno, sin embargo, acá contaron una experiencia. A ver. Usted se sube a tratar de agarrar algo, vaya a saber a la mesada, y rompe un pote de azúcar de porcelana. Sus hermanos felices ahora la van a retar. Ni un reto, nada. Si lo rompían ellos, penitencia. Pero a Paula Crum no le dijeron nada a sus papás. Privilegios. ¿Es así? No tengo nada para decir. Bueno, es así, tienen preferencia. Bueno, está bien, es un tema de los padres. En definitiva son los padres, no ella. Pero bueno, a los hermanos le preguntó. ¿Usted atravesó un vidrio persiguiendo a uno de sus hermanos? ¿Cómo? ¿Dónde era chica? Por suerte no se dañó. No, no, salí lesa. Lo que pasa es que con mi hermano Diego, que es el que te dijo todo esto claramente. Todo, gracias Diego. Sí. Diego me despertaba un instinto asesino. Era, o sea, yo descubrí que tenía instinto asesino gracias a Diego. Y para eso están los hermanos. Una de sus funciones es eso. Pero él dijo, literal, no sabés la cara que nos ponía. Me asustaba. Yo sentía terror, dijo Diego. Buah, no sé. Yo sentía terror de él también. La cosa es que nos agarrábamos a las piñas. Ah, bueno. Pero mal. Y yo de verdad sentía, quiero que muera, quiero que muera. Y, pero bueno, y terminábamos tipo ropa rota. O sea, bravo. 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 Bueno. ¿Lo siguen haciendo así eso? No, no, ya pararon. Ahora, bueno, nos queremos. Está perfecto. Bueno, recién hablábamos del teatro y tengo entendido que en el teatro, bueno, mucha gente en el fútbol, en el teatro, en la vida tiene cábalas. ¿Usted tiene alguna cábala en particular con las chicas o sola? Voy al baño. Mira. Hace una especie de mea culpa. Pero lo que pasa es que no es una cábala. Tiene que ir, antes tiene que ir. Sucede. Sucede, está perfecto. Y me dijo alguien del lenco, ¿hacen aeróbicos? Ah, sí, hacemos aeróbicos, sí. Eso es una propuesta mía. Mira, mira, bueno, a vos te gusta de toda la vida la gimnasia y moverte y demás, la danza. Pero esta obra es muy enérgica, la verdad que es como una montaña rusa, tiene mucha velocidad y se necesita tener aire y fuerza. Entonces yo propuse, vamos chicas. Muy bien, se engancharon las chicas. Uno, dos, tres. Pero una hora y media de aeróbicos antes de la función, ¿no es mucho? Es mucho. No, no es tanto, chicos. Bueno, tenemos esta sección que es ratifica o rectifica frases suyas, propias. Pero con el correr del tiempo a lo mejor no ratifica, sino que cambia de opinión y dice, no, no, modifiqué mi pensamiento, puede pasar. Pero sí, yo modifico todo el tiempo. Todo el tiempo, hay que cambiar. Bueno, voy con la primera. Esta es reciente. No me gusta verme trabajando porque me critico cosas ridículas. Bueno, no me gusta verme trabajando. No, no, no me veo. Ahora en la novela no me veo. No sé ni por dónde va. Un éxito el primero. Pero bueno, no le gusta en general verse. No, no me gusta. Es muy crítica con su trabajo. Sí, me pongo a ver cosas que los demás no ven. Detalles. Claro, ¿por qué hice ese gesto? ¿Por qué bajaron? Bueno, y lo hice, ya está. Está perfecto. Vamos con la segunda. Quiero ser soltera para siempre. Muy bien. Qué fuerte esto, Paola. Bravo. Eso no. Diario Clarín 2022. Para más datos. Es una cosa. Después llamé a la periodista y dije, ¿podés sacar eso, por favor? Y ya era tarde. No es tan tarde. No es tan tarde. Porque no es verdad. Yo estoy en pareja, estoy re... Pero no estoy casada. No me quiero casado. Ese tipo de soltería. El no casarse otra vez. Matrimonio. ¿Usted se casó con el señor Furriel? No, no, no. Tiene una hija preciosa, pero no se han casado. Nunca me casé. Ni se va a casar. Y alguien me voy a casar. No, no. Perfecto. Bueno, pero me pareció graciosa la... Bueno, y eso nos lleva justamente esto que le provocó cierta bronca con esa periodista. Ahora, fíjense este detalle. No entiendo muy bien por qué doy notas. Es algo que me angusta, me angustia, me parece inútil. Me leo y no me reconozco. No siente placer en la entrevista. Y cuando las da, tiene que corregir algo porque las sacan de contexto. ¿Es así? Prefiero no leerlas, prefiero no verme, no leerlas. Pero por favor, Paola, por el amor de Dios. No me disfruto para nada, la verdad. No, no, me cuesta, me cuesta la prensa. Sí, me cuesta mucho. Pero por sobre todo, porque muchas veces sacan las cosas como de contexto, por ejemplo esto, titulan, uno no se siente identificado con lo que dice. Hay que tener un cuidado cuando uno da una nota. Hay que, cada palabra hay que medirle, pensar si está bien lo que dijiste, no sé qué. Y si eso es posible ser sacado de contexto. Es muy difícil. Hablamos de su hija. Gracias, Mirta. Ahora, 14 años, se lleva muy bien, ama a su hija, su hija ama a su madre. Pero a los 14 años, ¿cómo es la relación con un adolescente? Porque evidentemente, bueno, todos los adolescentes, todos fuimos adolescentes, éramos conflictivos. Y en estos tiempos, ¿cómo es? Yo tengo hijos más chiquitos, entonces todavía no me tocó. ¿De qué edad es? Y yo tengo 8, 5 y 2. Ay, tenés 3. 3. Ay, Dios mío, ¿cómo hacés? Me envidiás, ¿no? Te gustaría estar en mi lugar. Pero bueno, todavía no viví la adolescencia, por eso te pregunto. Ay, es hermoso. Está bien. Yo soy muy feliz con mi hija. Es mi tesoro más preciado. Y la verdad es que lo que más puedo decir es que aprendo de ella todo el tiempo, que me enseña, me enseña mucho. Tengo mucho, mucho que ver en su manera de mirar la vida, en su manera de mirarme a mí. Yo siento que soy muy honesta, muy franca con ella, que muestro todos mis vaivenes y mis flaquezas y mis torpezas y mis huecos, mis vacíos. O sea, le muestro todo. Y ella me conoce y creo que eso es un valor muy grande. A propósito de su hija y del vocabulario que tienen muchas veces los centennials, le voy a hacer un... hay opciones, ¿eh? Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la manera de hablar de muchos jóvenes. Por ejemplo, vamos a ver si usted sabe qué significa. Oh. Opciones tenés. Soy malísima, a mí se ríe mucho de mí. ¿Qué es ghosting? ¿Ah? Opciones. A, desaparecer de una relación. B, el actor Ryan Ghosting o creer en fantasmas. No, desaparecer de una relación. Correctísimo, excelente. Le ghostiaron. Muy bien. ¿Qué es catfishing? Me gusta, porque todos dicen inglés. Catfishing, salir de Levante, mentir en los datos personales o atar a un gato a una caña de pescar y tirarlo al agua. Me repite las opciones. Catfishing, salir de Levante, mentir en los datos personales. No, salir de Levante. ¿No? Mentir en los datos personales. Mentir en los datos personales sería... Bueno, tiene que... Yo no la escuché en mi vida igual, catfishing. ¿Qué no se pesca bien? Es en inglés, complicada. ¿Qué es bromance? Ay, no sé ni una. Bueno. Bromance. Este es un programa cultural. Lo digo siempre por Aptra para entrar en alguna de las... Sí, claro. Para los Martín Fierro, este es cultural. Este es cultural, sí. En algún lado vamos a entrar. Bromance. ¿Tener un romance en broma es sentir vergüenza ajena o es tener una relación de hermanos con un conocido? Es tener una gran relación. Esa. Correcto. Muy bien. Bromance. Excelente. Le hago tres nada más, pero está bien. Dos, uno ganó. Pero es verdad, catfishing yo tampoco tenía ni idea qué significaba. Es más, no sé si no lo inventaron los guionistas de este programa. Creo que no. Pero bueno, tengo realmente, a veces me da mucha pena, sobre todo con gente tan querida y tan amable, pero hay un carpetazo para la señora Paola Cruz. Lamentablemente. Horrible, Paola, ¿qué va a hacer? Gracias, ¿cómo le va? Germán, Germán, Germán. ¿Qué dice? Le dije a mi esposa que si me acompaña al oculista, yo la acompaño al dentista. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. A la banda le gustó el chiste. Bueno, carpetazo fuerte. Pero no me saludó. ¿Eh? No me saludó. Sí, solo, sí. La verdad un balocado. Él, no te perdés nada. Nunca saluda. Él viene muy, te explico, no parece por la pavada que dice, pero él viene como muy concentrado. Concentrado. Él viene concentrado. No, sí, lo vi concentrado. Viste, como el actor que entra y dice, la mesa está servida. Y entra y tiene que hacer eso solamente. Entonces viene concentrado. Trae información confidencial. Y además es muy mal educado. O sea, se dan las dos cosas. Sí, yo creo que es muy mal educado. Bueno, mirá qué fuerte. Hoy. Falsificadora de firmas. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una delincuente? Aparentemente esto fue en su infancia. Falsificaba la firma de su mamá para su boletín. La maestra descubre esta situación y pregunta qué pasó. Y la explicación que dio además es horrible. No me digas. O sea, todo mal lo que hizo Paula Krum. Era chica, ¿eh? Apenas 16 años. No. No. Era en la primaria y era un comunicado. ¿Te acordás de Cuaderno de Comunicaciones? Sí, claro. Obvio. Entonces, sí, yo no lo había firmado. Me pasaba muy seguido. Y entonces empecé a falsificar la firma de mi mamá. Ahí está. Y la estaba falsificando y mi compañerita me... Ay, qué buchona. Sí, me delata. No. Un carpetazo para la compañerita. Qué buchona también. Qué mala. Y entonces paso al frente y le digo a la maestra que mi mamá estaba firmando, pero por la mitad le agarraron ganas de ir al baño. Mirá. ¿Eh? Mirá qué bien. La mamá se fue. La mandaron ahí a la mamá. La explicación escatológica como de, bueno... Pero usted falsificaba su firma. Eso quedó claro y está archivado. La sé hacer todavía. ¿Ah, sí? A la de mi mamá. Cuenta bancaria, algo que querés sacarnos. Qué pensaba. Y cheque. Bueno, tenemos un regalo para Paola, como tenemos regalo para cada uno de nuestros invitados. Yo creo que te va a encantar. ¿En serio? Realmente, porque está pensado para vos. Amo los regalos. No es cualquier cosa. Bueno, para descubrir de qué se trata, después de la pausa, quédense y se lo damos. Nos queda poco tiempo, pero Paola, debe recibir su regalo. Le gusta mucho hacer yoga. Ay, sí. ¿Verdad? Amo. Bueno, entonces le vamos a dar... Esto es profesional, la verdad que... Mirá, mirá lo que te hago. ¡Uy, lo pesado que es! ¡Epa, mirá! ¡Germán! ¡El mat! ¡El mat! ¡Esta loca! ¡Uy! ¡A ver! ¿Pero qué? Claro, bailarina. No, 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 no. Además, ¿qué? Mirá, vos la elongación. Mire lo que tengo para usted. ¿Es la colchoneta? Uy, esto es para sacar esto, muchachos. ¡Es hermoso! Mirá. Lindo el color. Obviamente, tiene... El logo. Porque ya que le regalamos algo que está buenísimo, que nos lleve a nosotros para todos lados. ¡Muy bueno! ¿Ves? ¡No, mi amor! Un placer. Pero mirá, toca, está buena de verdad, ¿eh? No, es muy, pero muy buena. No, 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 estoy feliz. ¡Qué increíble! La voy a dar vuelta, obvio. Claro, la vas a usar del lado verde. Está clarísimo. Porque verde es color esperanza, no por el programa, chicos, por Dios. Bueno, luego sí lo pongo acá y la despedimos. Paola Crum con nosotros. Vayan a verla al teatro y sigan disfrutando de El Primero de Nosotros, Una Reina. Fuerte el aplauso, se quedan con esta. Chau, gracias.